Seguimos apoyando al equipo allá donde vaya, siempre. Nosotros lo que nos vale es la diferencia que le sacamos, por eso vamos sobrados. Todavía queda mucho, sigue la liga, sigue todo, o sea que hay que seguir luchando por el objetivo. Ahora viene lo más duro, pero también lo más ilusionante, a ver si subimos, este es el año. El año que viene no vengo porque vamos a estar primera.